A ver si puedo lanzar, no, eh, ah si, 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 espera, vamos a lanzarlo para allá, esto va a ser una explosión de, vamos, pum Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo del mod Dragon Block C para Minecraft Hoy vamos a ver la fase de Super Saiyan 4 para Dragon Block C, o sea por fin, hará como dos años o tres, diría tres Que dije a ver si incluyen algo de la saga de GT, porque a mi me gusta Dragon Ball GT, mucho de hecho, me gusta bastante Y Goku en Super Saiyan 4 es mi personaje sin duda preferido, vamos a ver esta transformación épica que hoy vamos, por cierto han incluido también a Bills O sea el dios de la destrucción, han hecho una mezcla un poco rara que no tiene, no se, un poco rara, pero lo vamos a ver también todo sobre la marcha Acabo de leer por encima como se hace todo y vamos a probarlo, vale Bueno, metad el vídeo manitos arriba si queréis más vídeos de Dragon Block C, y lo primero que voy a hacer ahora mismo es crearme el personaje tío Voy a ponerle pelo, sabes, más que nada por salir bien, a ver, venga, ya está, si tampoco es natural no, vale Espérate, no me habré hecho humano, míralo, casi la lío eh, vale, Saiyans, Ki, si, venga, listo, a ver, esto funciona no, cargamos Ki Ahí está, bueno, pues para, lógicamente, a ver, para ser Super Saiyan 4 tenemos que transformarnos en el Ozaru Dolado primero Y luego pasar una fase de la transformación Ahora mismo voy a achetar los puntos, voy a poner JRMC, TP, voy a meterme un millón, ahí está Y voy a repartirlos pues por todo, por todo, a ver, venga Tenemos que llevar esta fase a la última, claro, si no es imposible, por eso el otro día vi una de más Que mira que me extraño, yo digo, pero, pero como es posible que haya una, o sea, una fase de más No lo entendía, pero ahora, ahora ha cobrado todo sentido A ver, vamos a meterle por aquí un poco para, para que me den aquí las fases Vale, 2, 3, tiene que ser la última Tiene que ser la última, vale, ahora pondremos la noche Con la luna para transformarnos en el Ozaru Vamos a ver Venga, metele ahí punto, vi voy, dale duro Yo creo que con esto ya está Que me daba pereza, vamos a ponerle aquí Vale Fase número 6, super forma Ahí está, la tenemos aquí Listo, bueno A ver, una vez tenemos esto Vamos a poner el Time Set Night Ahí está Vamos a esperar a que suba un poquito la luna Y vamos a transformarnos en el Ozaru primero, vale Eh, oye, quiero, lo que no sé Con el Ozaru puedo lanzar técnicas Voy a crearme una, ¿sabes? Es que nunca me he transformado en el Ozaru dorado y menos lanzarte No sé si se podrá lanzar técnicas, supongo que sí Se debería de lanzar, ¿no? A ver, daño, efecto sí Que destroce todo Láser Vale, un momento ¿Esto qué es? Vale, esta mismo El color El, el rojo Ala Bueno Bueno, ahí tenemos la luna, vale Vamos a mirarla fijamente para transformarnos en el Ozaru primero Y luego cambiamos, a ver Ahí está Ahí, 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 ahí Mira, arriba a la izquierda se me está transformando Ahora lo veremos Ahí está, Dios Soy enorme, chaval Madre mía A ver si puedo lanzar No Eh Ah, sí, 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 sí Espera Vamos a lanzarlo para allá Esto va a ser una explosión de, vamos Boom Lol Ha hecho un boquete Bueno, una vez tenemos al Ozaru normal hay que transformarnos en el dorado, claro Lo transformamos primero Vamos a ver si, que esto lo he leído por encima, ya os lo estoy contando Ahí está Buah, como mola tío, está guapísimo Este va un poco más lento, no Me da la sensación Se me ve altísimo Mira, la pobre La pobre araña Si le lanzo una, flipa Bueno, y ahora por fin Vamos a transformarnos en Super Saiyan 4 1, 2, 3 Hop ¿Dónde está? ¿Eh? No va esto, eh Esto no va Espérate un momento ¿Qué ha pasado? He puesto la última forma, ¿no? Voy a meterle Oh, es que me queda una Espérate que creo que me queda una No puede ser No puede ser ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué fail? Que quiero ser Super Saiyan 4, tío Que no me deja Pero que, que, que Espérate, ¿me tengo que poner el Game Mode de Survival o algo? Estoy flipando Venía todo ilusionado y ahora Y ahora no me deja Uy, es que tengo que subirle puntos aquí Espérate un momento Vamos a subirle puntos aquí No lo tengo yo muy claro, eh ¡Qué desilusión! Si ponía que era así La transformación Vale Vale, me quedaba una forma Efectivamente, claro Ya decía yo Estaba, estaba alucinando Tenéis que tenerla Al máximo La, olvidaros Que no vais a transformar En Super Saiyan 4 Estaba llorando ya Ahora sí 1, 2, 3 Hop Ahí va ¡Eh! ¿Cómo te atreves? ¡Ahí está! ¡Buah, chaval! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Encima Sin la ropa Guapísimo, eh Guapísimo Pero, pero impresionante Increíble La transformación ¡Madre mía! Hasta ahora El, el personaje más fuerte Sería esta fase Esta fase ahora mismo En la top Míralo ¿Y cómo os atreve una araña A atacarme? Pero de un toque Te mato ¿Es que estás loca? ¿Estáis locos ¿Estos aquí o qué? ¿Queréis que me ponga a repartir? Muchachos O sea ¿Pero cómo os atrevéis? Mira Que estoy muy loco, eh ¿Cómo os atrevéis? Bueno, no te he dado Pero vamos De un toque Los matamos a todos No sé la fuerza que tendrá Pero tiene que ser brutal, eh Tiene que ser Sobrenatural Me tendría que haber puesto El, el, el Damage El damage ¿Cómo era el mod? No sé Un mod Que te indica el daño y demás Pero bueno Vale, ahora Vamos a poner el time set Eh, uno Ahí está Y Eh, voy a sacar a Bills ¿Vale? Un momento que me están pegando Bueno, me quemo Goku Quemándose En cuarta, ¿sabes? ¿Por qué no se van los mods? Me cago en la leche Fuera Bueno Vamos a ver Porque no sé cómo sería Espérate un momento Voy a leerlo Tranquilamente A ver Bueno, esto es la actualización Del 2 de agosto Hace dos días solamente Que es cuando os enseñé Toda la fase de Super Saiyan Dios Y Un momento Entre que me inglés Es malo Pero leyendo Más o menos me entiendo No veo nada ¿Cómo era el comando Para spawnear Eh, a los mobs? Era JRMC Vale, vamos a verlos todos Rápidamente No Era Tiene que ser DBC entonces Drain no Skill tampoco No Este Voy a aceptar Vale, tengo que poner el nombre De el personaje Que quiero spawnear Tiene que ser Bills DBC DBC Spawn Bills ¿Cómo que no? Sí Bueno que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cómo que no? Si lo he spawneado Ahora mismo Vale, no, no, no Me lo ha dado como mal A ver un momento Voy a leer la actualización Esto me pasa por Por no mirarlo antes Eh A ver ¿Dónde está? Debería de Debería de dejarme Voy a darle ¿Esto qué es? Ay, buah Me ha abierto Vale, mira, mira Estoy en la web Estoy en la web Vale, aquí están las mejoras Se han incluido A Goku del futuro Que ya lo enseñé O sea A Trunk del futuro Que está al lado de Vegeta ¿A Gohan? ¡Ah! Se llama Vale Efectivamente, claro El nombre original Vale Ponemos DBC A ver Spawn Ahora me tiene que dejar ¡Ahí está! Aquí lo tenéis ¡Madre mía! ¡Eh! Que me está atacando Tú, 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 tú Que me está atacando ¿Me ha matado? Bueno Dios, el dios El dios de la destrucción Si os habéis visto la peli O sea Os hacéis una idea Del poder que tiene que tener Tiene que ser bestial Pero tío Yo quería verlo más de cerca ¿Aquí lo puedo spawnear? ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Qué bestialidad! ¡Qué pedazo de personajes! Yo creo que se les ha ido de las manos ¿Dónde está? No me pegues No No ha salido No ha salido Vámonos al mundo normal Y lo sacamos ¡Hop! Vale Quiero revivir No me deja Cago en la leche Quiero, quiero, quiero verlo Quiero ver la skin Esto me pasa por critarme el creativo Tiene que molar una batalla Entre Goku Eh... Bueno, entre Super Saiyan 4 Y Bills Vale, confirmamos Bueno, tiene que volar Está descuadrada la batalla Pero... Bueno, descuadrada no Es que no... O sea, no tiene sentido Vale, se supone que ahí está Trunks Del futuro Que antes no estaba Y Gohan pues no tengo ni idea De dónde está Supongo que con Goku Supongo Digo yo, eh Digo yo Joder, macho La madre que... Madre mía como estoy Estoy nervioso, eh La actualización me ha afectado A las neuronas Joder La leche Voy a ponerme ya de creativo Que esto es un peligro Este modo te está chetado de más Esto es peligroso vivir aquí Con el mod Dragon Block C Vamos a ver Vámonos a... A spawnear a Bills Que quiero verlo, tío Virus A ver, espera Vale Piccolo, déjame en paz Ni me mires Ni de reojo ni nada, eh Vale Hop Ahora tenemos el creativo No tengo volar O sea, que imagínate Por eso he muerto Vale, vamos a poner DBC Spawn Y el nombre original Ahora sí Dios Maldito Lo que me ha costado spawnearte Oye, está muy bien hecha la skin, eh Está... Está... La cola impresionante La cola era lo más importante Del personaje Guapísimo Ahí va Eh, ¿qué haces? Flipao Aquí no vengas Madre mía Una batalla épica Tendría que grabar con este Bueno, chicos Estas son las dos De las cosas Que se han incluido en el mod Son cosas muy chetadas Sin duda Este es el mod más fuerte Ahora mismo De todas las sagas Porque tiene que ser bestia O sea, este tío tiene que ser Igual es indestructible Puede ser ¿Vale? Puede ser Pero bueno Chicos Metad el vídeo a manitas arriba Espero que os haya gustado la actualización Un saludo Y hasta la próxima, gente Vótame like Ahí va Lo siento, tío Respeto No me rompas el planeta No me rompas el géno No me rompas el plateau Pero no me rompas el mà Solomon